La vida se manifiesta en un pulso. Dos pulsos marcan una distancia, un espacio. Un lapso contra el cual se contrastará lo que viene. La regularidad es cierta una inevitable capacidad de sincronización. Incluso con ciclos externos, como la temperatura o la luz. Pero la regularidad de un sonido, irresistible para un pie, los dedos, la cabeza... Estamos hechos para reaccionar y movernos al escuchar música. Ya que ambas actividades involucran las mismas zonas del cerebro. Por eso, la regularidad del pulso es instintivamente nuestro primer objetivo. Consistencia que nos deja seguir, ir con la música. Una orquesta sinfónica es un ejemplo extraordinario de sincronización. Gracias a que podemos ir con ella, es que advertimos un desfase. E incluso, disfrutarlo. El compositor norteamericano Steve Reich, casi como un juego, plantea lo que ocurre cuando la repetición incesante y simultánea de un patrón experimenta un imprescindible, pero constante desfase. Organizamos lo que escuchamos, porque la sensación de consistencia también depende de ello. Métrica, una herramienta innata fundamental. La regularidad nos permite anticipar. La agrupación le da coherencia a esta predicción. Si escuchamos una asociación de pulsos iguales, por ejemplo, inconscientemente los dividimos en grupos. De dos, de tres, de cuatro. Sin duda, sentir nuestra respiración o ser consciente de nuestros pasos también condiciona una agrupación. Un, dos, un, dos, un, dos. Donde el uno ejerce cierta atracción. Y así, sin darnos cuenta, estamos acentuando el comienzo de cada grupo. La música muchas veces depende de nuestro esfuerzo por encontrar regularidad y estabilidad. Aunque siempre ha ido de la mano de una voluntad consciente de liberación. Acentos que seducen, desiegan y confunden. Y en la canción, literalmente la métrica de un texto puede definir la métrica musical. La incomodidad de lo impredecible nos cautiva. Haz la prueba. Cuentan cinco. Hay cierta búsqueda. Falta de reposo. Incluso en toda su gracia y vacilación. Un mareo elegante. Ojeras. Asimetrías atractivas. Agrupaciones provocadoras. Que podrían parecernos incluso antojadizas. Antojadizas. Una estructura frenética con un caudal de información a una velocidad vertiginosa. Velocidad. Tempo. Que como sistema de medición determina la distancia que existe entre estos pulsos. Pero el tiempo, además, es un recurso expresivo fundamental. Un tempo lento puede ser tantas cosas. El tiempo es más que una distancia. Un aspecto cuantitativo. La música vive fuera de un metrónomo. Así como la vida se vive fuera de un reloj. Es como la experimentamos. Hay música que necesita más tiempo que otras para decirlo todo. A veces, según su compositor, literalmente todo. Donde incluso un gesto que solía ser un adorno. Toma una nueva dimensión a través de su lupa. Y otra, que pareciera ocurrir tan rápido. Como si perteneciera a un mundo microscópico con miles de detalles. Casi imperceptibles a nuestros ojos. Pero que ahí están. Con poderoso contenido en cada elemento. Pero que para apreciarlos. Hay que querer y aprender a observar desde otra perspectiva. La música respira en distintas capas. Nos ofrece alternativas. Con ideas, expresiones, ímpetus, energías simultáneas. Con tempos simultáneos. O con declarada indiferencia. Sin respeto por el tempo de otros. Separando mundos. Momentos. También hay música que busca despojarse de todo pulso. Métrica. Como fuera del tiempo. Contemplativa. O otra, decididamente multidimensional. Que relativiza por completo nuestra percepción. Incluso de decisión. ¿Qué escuchamos? ¿A dónde dirigimos nuestra atención? ¿A todo? ¿A nada? Como con el mundo ahí. Fuera del teatro. Lleno de vida, de simultaneidad y de fases. De velocidades subjetivas. De formas de usar el tiempo.